¿Cómo se desarrolla la competencia directiva en las compañías? Permanentemente hablamos en las compañías de la importancia de desarrollar esas competencias directivas que permitan un mejor trabajo en equipo, una mejor comunicación, liderazgo. Pues esas habilidades se desarrollan desde la primera infancia. Esta es la apuesta que hacen dos compañías, DiverCity y Lego. DiverCity es una empresa que nace con la necesidad de generar experiencias y aprendizaje en los niños. Es una ciudad a escala donde los niños aprenden diferente cantidad de profesiones, donde les enseñamos una serie de valores que pueden aplicar y adaptar a lo largo de su vida, donde tenemos unas empresas y unas marcas que participan de forma activa para que los niños se lleven este tipo de experiencias y de situaciones y que de esta manera la puedan asimilar para que lleven y busquen una aplicabilidad a lo largo de su carrera profesional. DiverCity decide adaptar el mundo Lego, Lego Education, porque vemos la necesidad de crear, de construir, de adaptar diferentes pensamientos y diferentes ideas en la creación e imaginación de los niños. Entonces creamos unos mundos en los cuales los niños pueden desarrollar sus ideas, sus pensamientos y poder ver y plasmar y ver finalmente la creación de todo lo que ellos están haciendo. Entonces tenemos tres mundos, Innova, Crea e Imagina. Innova está adaptada para los niños más pequeños, estamos hablando de 0 a 3 años, donde funcionamos con unas fichas soft, son unas fichas un poco más grandes, seguras para los niños, donde pueden ingresar además con su papá, el papá puede contribuir en ese desarrollo de la idea del niño para poder llegar a algo final. El mundo Crea está adaptado para niños de 4 a 7 años, son niños que ya tienen una formación un poco más avanzada, que tienen unos pensamientos muy diferentes a otro rango de edades, donde también permitimos que de una a otra parte los papás participen, pero les ponemos a los niños retos e historias para que ellos lleguen a un desarrollo final. Entonces el guía nuestro está preparado, les cuenta una historia no muy larga y de acuerdo a esto los niños tienen que representar cualquier tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, cuál es la parte de Medellín que más les gusta y los niños tienen que llegar a una representación, también en compañía de sus padres, pero tratamos que en este mundo los papás participen menos para que los niños puedan generar más ideas. Y finalmente encontramos el mundo Innova, está hecho para niños de 8 a 13 años, ya son niños con unos pensamientos muy diferentes a los más pequeños, donde las fichas de Lego son más pequeñas, tienen más características, pueden construir árboles, matas, pueden llegar a unas estructuras mucho más complejas. Entonces también permitimos que los papás en ciertos casos participen, pero ya en este rango de edades los niños son un poco más autónomos, tienen ideas un poco más claras. Entonces esa es la idea de DiverCity, que los niños todos sus pensamientos, todas sus ideas y todas sus emociones las lleven al mundo real. Y por eso utilizamos Lego para tal fin, ya que es una herramienta que nos permite plasmar todo lo que pensamos, todo lo que queremos y todo lo que planeamos. Si nosotros analizamos DiverCity con Lego desde el punto de vista pedagógico, nosotros generamos unos retos, unos retos que están ya estudiados y muy bien preparados para que los niños tengan la posibilidad de asumirlos. Y no solamente de asumirlos, sino llegar a un logro final. Finalmente la pedagogía se ve representada en logros para los niños en aprendizaje y en asumir retos porque a lo largo de su vida se van a enfrentar a diferentes situaciones en las cuales ellos van a tener que buscar alternativas, van a tener que trazar logros objetivos. Y en DiverCity buscamos darles esas herramientas desde el punto de vista pedagógico para que ellos asuman todo este tipo de situaciones y lleguen a unos puntos ideales de desarrollo. Los invitamos a todos a que se cerquen a DiverCity y vivan con nosotros el mundo Lego. A lo largo del año en nuestro parque tenemos diferentes temporadas, pero esta es una temporada de innovación, de construcción y de llevar nuestras ideas a una realidad. Quedan cordialmente invitados.